Luego de que se completó la ida de la llave 2 de la Copa MX, clausura 2015, los grupos de la competencia quedaron de la siguiente forma. En el grupo 1, Gallos Blancos lidera con 6 puntos, después de derrotar al San Luis, en el grupo 2 mandan los Tiburones Rojos de Veracruz, que comanda el propio Reynoso, con 6 puntos. Tijuana derrotó de último minuto a Coraz Tepic y con ello se encuentra en la cabeza del grupo 3, mientras tanto, Dorados de Sinaloa lidera el 5 con 6 unidades. En el 5, el Puebla está a la cabeza con 8 puntos y en el último, el equipo de Oaxaca, Alebrijes, manda con 7 puntos por arriba de la Universidad Nacional. Para MBM Deportes, Yair Toledo.